La charla de los lunes es una presentación de Onda la Superestación Cicles, franelas y chemises Uniformes Adris De Bari Venezuela Amelias Pastas Artesanales Bodega Otasu Equiductos GJ Estilos Design Inver Propiedad Grupo Cauchos Hola mis queridos amigos, bienvenidos a otra charla de los lunes. Muchísimas gracias por estar allí, gracias por toda la recepción, gracias por la cantidad de gente que se ha suscrito, gracias por haber hecho de esto o por estar haciendo de esto un hábito. Para mí es de mucha satisfacción y además la posibilidad de dejar alguna reflexión es en mi sentido de hacer lo que hago. Bien, hoy tenemos un tema importante y un tema delicado y digo delicado porque mi público desde hace, bueno mi público siempre me ha señalado que yo le doy muy duro a la mujer, de que yo le, que yo le soy muy punzante con la mujer, cosa que es absolutamente cierto, es absolutamente cierto, de hecho la mujer es mi público natural, es la mayoría de mi público, no con eso, hoy en día gracias a Dios tenemos una muy buena cantidad de hombres que le agradezco mucho, pero sin duda la mujer es el público natural mío y entonces pareciera una paradoja porque les doy tan duro y tan punzante cuando son mi público y yo creo y estoy seguro que eso tiene que ver con que sé, no creo, sé que la mujer es realmente la que tiene el poder de cambiar el mundo, el poder de cambiar la historia no lo tenemos los hombres, lo tiene la mujer y es por eso que soy tan directo y tan fuerte con respecto a las mujeres. Hoy voy a tratar de ser un poquito menos fuerte, pero con la misma claridad. Esta charla se titula Mujeres 4x4, Mujeres Empoderadas. La mujer ha vivido una evolución, una válida y muy pertinente evolución, quizás un poco tardía, pero la vida sabe, la vida sabe sus tiempos. Por lo tanto la mujer pasa de ser una emancipada, una mujer profundamente aplastada por un machismo absolutamente desbordado en el mundo occidental y parte del oriental y poco a poco la mujer fue ganando terreno, la mujer fue ganando espacio, la mujer fue ganando derechos, cosa que no solo es válido y plausible, sino que es algo que necesitábamos todos. Pero, como todo proceso, muchas veces se fueron hacia el otro lado, es decir, traspasaron el límite o traspasaron el otro lado, el lado del espejo. Yo sobre esto quiero hablar un poco porque si bien es un fenómeno que en la evolución es natural, en el ser humano hay que cuidarlo mucho, pero mucho. ¿Por qué? Porque evidentemente la mujer es la creadora de vida. Nosotros venimos de un hombre y de una mujer, venimos de dos células que se hacen, que se van haciendo embrión y van creciendo en un cuerpo de mujer. Ella es la que cobija eso, ella es la que representa ese sitio que es el útero donde se forma una vida. Imagínense si será una mujer no solo importante, sino absolutamente la égida que mueve al mundo. Por eso creo que la naturaleza definitivamente es femenina y por eso creo que lo femenino es importante. Y voy a hablar mucho de lo femenino aquí. Y voy a hablar mucho de lo femenino porque hay hombres con muchas características o resaltantes características femeninas y hay muchas mujeres con unas resaltantes características masculinas. Y no estoy hablando en términos de sexualidad, estoy hablando en términos de vida, en términos de reacción al mundo, en manera de responder y de gestionar la vida. Pero ¿qué sucede? ¿Qué es una mujer 4x4? Una mujer nacida para mí en los 90, mediados de los 90. Una mujer que de alguna manera entendió el mundo como un espacio que ella podía conquistar y asumió esa conquista desde una cantidad de ámbitos externos. Entonces, al igual que un 4x4, que es todoterreno, pero necesita una moche, necesita unos carelos, que son esos focos que le ponen, y necesita un mataburro, y necesita una cantidad de elementos, estoy hablando de elementos totalmente de cross, de hacer rallies, ¿ok? De los 4x4. Son todos elementos muy externos que identifican inmediatamente a ese carro 4x4 y que le da unas características y unas capacidades, unas competencias realmente distintas a lo que un vehículo que no tuviera eso puede tener. Lo cual implicó también un blindaje, un blindaje muy particular. Y he dicho en otras charlas que el blindaje tiene varias caras. Y hoy en día, con la inseguridad que vive el mundo, en especial Venezuela, y donde tanto carro se ha blindado, hoy entendemos varias características del blindaje. En principio, toda persona o todo carro blindado, primero que todo, disminuye su potencia porque está mucho más pesado. Luego, su capacidad de duración en el tiempo es infinitamente mayor porque está muy pesado. Luego, no puede abrir los vidrios. Por lo tanto, no puede recibir el contacto necesario e indispensable de la vida en torno a eso. Yo no digo con esto que los carros blindados sean malos o buenos. Estoy diciendo que son características reales. Y en cualquier blindaje que yo haga de mi ser, evidentemente también es real el hecho de que el blindarme, de alguna manera me pone mucho más insensible, voy tan rápido que no veo qué voy sintiendo, a quién voy pisando, a quién me voy llevando por delante. Y me vuelvo entonces dueño de una cosa que era muy masculina. Y ahora la mujer la asume, que es dueños de un poder. Y el poder es mujeres hoy en día que compiten con el hombre en el mismo nivel, que están al mismo nivel y tienen las mismas competencias. Y cuidado, cuidado, que a veces tienen competencias superiores al hombre. Pero esto no llevó a la realización de la mujer. Esto no llevó a la realización de la mujer. Y ya vamos a hablar, eso es punto. Cuando tú ves una mujer 4x4 en la vida, tú te pasa lo mismo que te sucede cuando uno ve, por ejemplo, una Hummer, esas camionetas absolutamente montadas y uno va en su carrito y uno se voltea a ver la Homer porque la Homer es muy vistosa, es muy bella. Pero cuando uno la voltea a ver, uno sencillamente la ve y cuando el semáforo se pone en verde, uno le da el paso. Le da el paso, pero no le da el paso por galantería. Le da el paso porque sabe que si no le doy el paso es capaz que me lleva por delante, es capaz que me atropella, es capaz que pasa por encima de mí. Entonces, evidentemente, todo este poder que además no lo hicieron solo afuera, afuera en torno al hacer, sino también al aparentar. Entonces son mujeres que se pusieron lolas grandes, que es un véanme, porque todo, perdón, no tengo nada con que la gente se ponga o no se ponga lola o se ponga nalgas o no se ponga nalgas, no tengo nada que decir ni nada que juzgar al respecto. Pero sin duda, una necesidad de ponerse volumen es una necesidad de llamar, porque hay por dentro una sensación muy particular de que no me ven, de que no me terminan de ver, que no me terminan de reconocer en lo que yo verdaderamente soy. Entonces, el volumen es, ahora me van a ver porque no les queda otro remedio. Entonces, tú ves estas mujeres montadas, como llamaríamos a un 4x4, muy montadas, con excelentes trabajos, con excelentes sueldos, con un nivel de ropa, de apariencia absolutamente maravilloso. Pero yo que las recibo, y además esto de hecho trabajo de estadísticos con mis colegas aquí afuera, sobre todo en Latinoamérica, y de alguna manera la conclusión es la misma. Son mujeres que en esas características o dentro de ese estilo, son mujeres que les cuesta mucho hacer pareja, son mujeres que los hombres o les tienen un terror que huyen de ella o la asumen como una teta, llámese como alguien a quien chulear, valga el término para quienes no, porque es un término de repente muy criollo, es decir, le chupan lo que puedan y se desaparecen. Entonces, vamos encontrando como una soledad que, una desolación, que no es soledad, una desolación que empieza a destilarse, muy, muy típica de las mujeres 4x4, muy, donde falta una cantidad de elementos, porque esto se hizo hacia afuera, no se hizo hacia adentro, no se hizo, poco encontramos a la mujer que dijo, yo voy a trabajarme internamente, yo voy a salir de mis heridas, o perdón, voy a transformar mis heridas, yo voy a meterme dentro de mi mundo emocional, yo voy a ver qué hago con el mundo, con todo lo que, con mi historia para poderla de alguna manera reconciliar y poder estar en una vida que me guste. Muy pocas, muy pocas. Y entonces, esas pocas mujeres que lo hicieron, evidentemente tomaron otro nivel, pero son simplemente minorías, porque toda la, digamos así, la corriente iba a una cosa más vistosa, más clara, más taconeada, más tucu, 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 es válida, yo no con esto ni me burlo, ni nada por el estilo. Y por eso ahora quiero hablar entonces de la empoderada, y voy a hablar de esto muy superficialmente, porque luego me voy a meter en Honduras. Y la empoderada, que pertenece ya más al siglo XXI, 2005 para abajo, sí, 2005 para abajo, que encontramos entonces las bendecidas, las afortunadas y las empoderadas. Mujeres entonces que se empoderan a través de una empresa, un emprendimiento, que las hace entonces unas mujeres independientes, pero también las hace mujeres que se exhiben, que le muestran al mundo, mira, mira todo lo que me doy, mira los lujos que me doy, mira la belleza que tengo. Y sigue siendo una cosa muy externa. Y no solo externa, oíganme bien esto, sino una cosa muy funcional. Le oí esto al otro día a la psicóloga María de los Ángeles Rondón, y me encantó el término. Cuando hablamos, por ejemplo, de alfabetas funcionales, son aquellas personas que han estudiado, que tienen título, pero que son funcionales, es decir, no tienen cultura, no son capaces de que ese conocimiento entre en otras áreas, no tienen competencias en diferentes áreas que les permitan. Eso se llama alfabetas funcionales. Y cuando yo leí el término de padres funcionales, se me vino una película, y la llamé y la entrevisté en el programa de radio, porque, y coincidía con mi visión, yo creo que abundan padres funcionales, padres y madres. En el padre, no lo acepto, pero vaya, puedo comprenderlo más, pero en la madre funcional, ¿qué es la madre funcional? Y empecemos por el término madre. Ey, estamos hablando de esta mujer que parió a unos muchachos con todo su amor, que los ama con locura, pero que básicamente les da una vida funcional. Una vida donde no les falta nada, nada, donde están en los buenos colegios pagados por ella. Perdón, y si hablamos de padres, puede ser pagado por los dos, en una buena casa, con un buen barrio, en una buena todo, con un barrio, que viajan, pero tú sientes que los padres no están ahí con los hijos. Tú vuelves a sentir lo que sentíamos a principios del siglo XX, a mediados del siglo XX y a finales del siglo XX. Padres que no estaban nunca con los hijos. Entonces tú las ves en el parque con los niños, los niños por allá jugando, ellas conversando con la amiga o mandando mensajes y no están con los hijos. Y sin embargo, tú le preguntas, mira, Nancy, ¿y dónde estabas tú en la tarde? Con mis niños, sacándolos al parque. Y eso suena como una cosa que te provoca darle besitos. Cuando en verdad ella no estuvo nunca, ella, perdón, el parque fue el sitio, la escenografía para ella seguir haciendo lo que ella estaba haciendo. Perdón, yo no digo que no sea importante lo que estaba haciendo, pero en ese momento quizás le tocaba a los hijos. Entonces vamos creando unas paternidades, maternidades totalmente funcionales y muy poco efectivas. Y seguimos rodando la ruga, rodando la ruga que ha sido el problema elemental de todo esto. Entonces pasamos de la 4x4, súper blindada, sola, me como el mundo, ¿dónde está el mundo para comérmelo? ¿Verdad? Siempre con seres que ya te digo, o le huyen o se la chulean, sobre eso, y perdonen el término, el término es muy feo, pero es un término muy típico, que es, se acostó conmigo y no apareció nunca más. Entonces pareciera que el reto es, pude, pude con esa Homer, pa, la penetré, la hice sentir bien y me desaparecí porque ni siquiera un texto más. Y eso ha sido una cosa permanente. Luego la mujer va transformándose hacia la empoderada y la empoderada es la que maneja el emprendimiento, la que crea cosas, la que es una empresaria, bella, igual, operadísima, válido, hermosa, pero también, igualmente, sola, igualmente, con una emocionalidad no gestionada, muy irritables, con un humor terrible, con una tolerancia mínima y con una sensación de que les pase algo maravilloso. Pero, evidentemente, en el desierto y en el desierto es muy difícil que te pase algo maravilloso, salvo que un día aparezca un oasis y el oasis siempre será algo que desaparecerá con la misma arena del desierto. Vamos a puntualizar cosas. Yo sé que esto no son todas, esto no va para todas las mujeres, pero lo importante es que como esto es un reflujo cultural, las mujeres, de alguna manera, todas van teniendo poquitos de esto y muchos hombres también, y muchos hombres también. Entonces, ¿por dónde podemos empezar? Empecemos, entonces, con una mujer que tiene un problema fundamental. La mujer latinoamericana tiene un problema con su padre, igual que el hombre latinoamericano. lo que pasa es que las resonancias son distintas, porque el hombre es el gran ausente de esta cultura, porque la madre es demasiado poderosa y lo opaca todo, o porque el hombre es demasiado un alfabeto emocional y le da demasiado miedo a un compromiso, o porque nada, porque son hombres que desaparecieron por 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 cien mil razones, pero hombres que no se quedaron, hombres que no asumieron el compromiso, hombres que no realmente se pararon ante su propia realidad y fueron dejando hijos por el mundo, porque de eso se trató toda una cultura y eso les daba un como un sello y toda una cantidad de cosas que son miserablemente falsas, pero que sin embargo se ha instaurado. Cuando la madre, cuando la mujer tiene un padre ausente, yo no digo que todas, pero es que es un problema, es un problema cultural, cuando se tiene el padre ausente, bien sea porque nunca estuvo, bien sea porque estuvo de ratico, o bien sea porque muchos quisieron estar y no estuvieron nunca, evidente, o porque se crió con la mamá sola, porque ella cerró la Santa María y se crió a su muchacha porque yo soy brava y porque yo crió a mi muchacha porque sí, todas esas circunstancias que tienen montones de aristas, razones y posibilidades, va creando un profundo vacío en ese 50% de esa mujer que es su masculino y ese 50% de alguna manera la mujer, igual que el hombre, pero la mujer va a salir a buscarlo, a la vida y cuando la mujer sale a buscar al hombre a la vida, sale a buscar a un hombre que la apruebe, sale a buscar a un hombre que de alguna manera le diga lo que ella nunca oyó de ese hombre, si encima agregamos a que este es un continente muy matriarcal en el sentido de que la madre es una figura muy poderosa, con razón, que encima muchas de ellas por herida y por estar sumamente guadolidas de la vida, le dicen lo miserable que era su padre, lo irresponsable que fue su padre, lo mucho que sufrió por su padre, lo cual hace que esta mujer salga a buscar a un hombre mejor que el que buscó su madre y cuando usted sale a buscar cualquier cosa mejor que la que de verdad tiene sin haberse reconciliado con lo que tiene, usted y usted y yo que somos adultos sabemos que esto es cierto, cuando salimos a buscar algo mejor sin habernos reconciliado con lo que hubo, con lo que hay porque ese 50% está dentro de ti, lo que nos vamos a encontrar es un vacío horrible y lo que nos vamos a encontrar es puros seres peores, peores o iguales de lo que estamos buscando. Entonces, esta mujer que además el espejo es una aprobación el espejo para una mujer herida es un medio aprobatorio ¿por qué? porque el espejo es masculino y en el espejo está el padre por eso en Blancanieves la bruja mala dice espejito espejito que es la más bonita y en el espejo quien contesta es un hombre es un padre la mujer está buscando esa aprobación permanente del padre está buscando un padre que le diga yo te voy a amar conmigo no te va a faltar nada aunque ella trabaje no importa pero que ella sienta a ese hombre que además se lo dice y le resuena en el corazón como evidentemente ella no se ha reconciliado con esa historia sino que sale a decirle lo que dice lo que dice la gente herida borró mi cuenta nueva pasemos la página y yo voy a salir a buscar un hombre que realmente me represente que realmente sea maravilloso y con quien realmente yo pueda estar todo esto que va a generar una sucesión de seres exactamente iguales al padre o peores que el padre que de alguna manera le digan a los pocos días o a las pocas horas de haberlos conocido hey te equivocaste yo no soy tu padre ni te voy a dar lo que tu padre lo que soñaste que tu padre te iba a dar y entonces esas mujeres van sorteando una serie de fracasos bellas inteligentes capaces productivas pero con un problema profundo con esa figura masculina y además con una serie esto es muy importante con una serie de situaciones culturales que dificultan todo porque a la mujer además la enseñaron que ella es importante por lo que hace no por lo que es por lo tanto con que nos encontramos a ver si la reconoce a ver si la reconoce con mujeres que sienten que si ellos no lo hacen no lo hace nadie que ellas solamente lo saben hacer aunque se estén quejando toda la vida y a toda hora para recibir ayuda pero cada vez que reciben ayuda la patean porque no saben que estén buscando hacerle al hombre o crear en el hombre la posibilidad de que me des un chance que me des un chance para demostrarte que yo voy a darte o a cambiarte todas esas cosas malas de tu vida que yo voy a limpiarte las heridas para que esas heridas se transformen y nada de eso es ni imaginablemente posible entonces las mujeres entran en una suerte de frustración muy grande emocional y la frustración emocional te va a llevar a dos solamente a dos caminos o a la violencia violencia ojo no estoy hablando de violencia solamente porque le pegues a la gente que hay muchas que sí ni violencia porque vayas a acabar con las cosas no no solo esa ojalá si no te estoy hablando de una violencia hacia ellas muy fuerte mujeres que terminan siendo muy violentas porque se pasan por encima porque trabajan más de la cuenta porque beben más de la cuenta porque se hacen daño como comen porque se hacen daño como beben porque inclusive consumen cosas porque pasan de una cama a otra en una lucha desesperada porque ha de aparecer ese ser que quiere o que yo me merezco y seguro que usted conoce a alguien así y eso todo es esa confluencia cultural en torno a la emocionalidad y en torno al orden les he dicho mil veces no lo digo yo se lo dijo Hellinger pero lo he repetido mil veces las palabras de Hellinger que son el orden precede al amor si no hay orden el amor no fluye y el orden primario cuál es tu familia de dónde vienes de tu papá y de tu mamá ah no estuvo nunca no importa pero yo sé que existe y le voy a buscar voy a buscar lo quizás no a él pero voy a buscar todo lo que sepa de él porque ese es mi 50% y lo tengo que hablar pero yo no vine a hablar hoy de eso pero es importante si no hay orden aquí no puedo buscar orden afuera porque voy a salir o a vengarme de los hombres por el daño y la soledad que mi madre y yo recibimos o voy a salir buscando desesperadamente a ese padre perdido en seres con los cuales me inmediatamente me ilusiono en la posibilidad de cambiarle la vida de hacer todo por ellos para que me amen para que me sigan amando por lo que hago y no por lo que soy por lo tanto la primera cualidad de una mujer para amar es volverse necesaria en la vida del hombre y tienen unas destrezas maravillosas para hacerlo hasta que un día descubran y ojalá esta charla sea al principio de eso que por ahí no es porque termina siendo la mamá de ese hombre y ese hombre ya tiene mamá porque termina siendo un ser útil y necesario y la gente no se enamora de lo útil y necesario la gente se enamora de otros factores lo útil y necesario lo compra lo útil y necesario lo utiliza lo útil y necesario lo requiere pero bajo ninguna circunstancia lo se enamora de eso entonces vemos una cantidad de hombres reposados en una mujer que es un pero es un motor enorme pero donde tú te vas a la pareja como tal porque los ha atendido mil veces en consulta y no pasa nada y no hay nada entonces esa mujer que evidentemente logró un puesto en la sociedad logró un puesto en la vida logró un puesto se igualó al hombre y hasta lo superó de pronto se blindó se blindó ¿por qué? porque su esa fragilidad maravillosa que es producto de la vida y que hace un ser humano glorioso para ella era demasiado peligroso para perderse en eso y entonces evidentemente ¿qué tomó? tomó el blindaje entonces claro y se metió además en un mundo de hombres en el mundo de hombres no se habla de sentimientos en un mundo de hombres nadie le pregunta a nadie cómo te sientes en el mundo de hombres no es importante cómo te sientas cuando estoy hablando de un mundo de hombres estoy hablando de un mundo de hombres del machismo todavía gracias a Dios todo eso está cambiando poderosamente pero la mujer no está cambiando poderosamente después de un cambio brutal hay una cosa que se quedó porque sigue siendo una mujer profundamente infeliz porque sigue siendo una mujer más dada al hacer y al tener por eso la búsqueda de personas mayores que me garanticen la vida que me garanticen cosas aunque yo puedo y me he demostrado que puedo pero sin embargo que me den que me den esas garantías que la vida no tiene además estás buscando un factor que la vida no posee para nada con heridas absolutamente abiertas con esas padres ausentes por supuesto a quien se va a buscar la van a la van a la van a preñar y van a estar ausentes también porque ya va a seguir trayendo hijos porque bueno porque es natural se enamoró y darle un hijo a esta plasta que se encontró que además no le va a sofocar el hijo ni siquiera va a estar allí y sigue teniendo entonces una historia que va repitiendo constantemente constantemente por eso esa ilusión del empoderamiento hacia afuera termina siendo muy triste porque es una cosa muy externa el empoderamiento que yo creo en la palabra y creo que es importante tiene que ser algo del descubrimiento de mí del descubrimiento de lo que yo soy si yo soy capaz de engendrar un hijo perfecto y maravilloso que sale a la vida y despliega sus alas por la vida yo soy capaz de muchas cosas pero entiendo que vengo de una historia orden que tengo que reconciliar que tengo que empezar a reajustar que mi incapacidad de que me amen y que me vean por eso me convierto en una homer miren yo debo haber atendido 8, 12 entre 8 y 12 estaba contándonos el otro día entre 8 y 12 candidatas a mises o modelos muy importantes y yo les puedo decir que suponiendo que sean 12 mi memoria no me da para tanto por lo menos 8 en las primeras sesiones me han dicho yo te quiero confesar Carlos que yo siento que a mi no me ve nadie claro porque el primero que no la vio fue su padre fue su primer hombre y a partir de eso entonces toda una suerte de oye de terreno muy difícil le empezó a tocar porque cuando ya tú tienes el dinero cuando ya tú sabes cómo ganarlo cuando ya tú tienes el prestigio cuando ya tú tienes la competencia cuando ya tú tienes el cuerpo que has deseado porque te lo hiciste te lo mataste a hacer eso es lo de menos y sigue el espejo no dándote la respuesta que quieres y sigue el mundo haciéndote sentir invisible amiga usted tiene que revisar para adentro no queda otra y revisar para adentro es difícil es largo y duele sí pero pero te garantiza la luz te garantiza la luz lo otro te va a garantizar la oscuridad porque no hay peor oscuridad saber wow yo que tanto tengo y que a mí y que nadie me quiera amar de verdad que yo no consiga porque además vemos todos para afuera ¿no? que yo no consiga no puedes conseguir porque no lo puedes atraer si algún hombre maravilloso se antojara de ti porque eres muy bella y eres maravillosa ese hombre cuando esté cerca se va a aterrar perdón ni siquiera se va a aterrar va a huir porque siente y tú le vas a preguntar y yo lo entrevisto afuera ¿por qué huiste de Matilde? si Matilde es una maravilla te va a decir no sé no sé no sé pero me voy me voy me voy y huye quiero que entiendan que igual que lo dije con la pobreza no podemos seguir pensando en un término tan vago y tan estúpido como la pobreza tan inexistente como la pobreza cuando no nos hemos visto el milagro que somos pero para reconocer yo el milagro que soy tengo que haber hecho un trabajo también con con todas las heridas que mi evolución me generó y que yo fui incapaz de hacer algo con ellas sino que supuren y que estén permanentemente generándome problemas en la vida problemas repetidos una y otra vez sobre todo en lo emocional que al fin y al cabo es lo que más interesa porque al fin y al cabo todos los seres humanos de la tierra y esto miren lo han averiguado personas que tanatólogos que trabajan con gente a punto de morirse lo han investigado personas a la mediana edad lo han investigado las personas en hombres en mujeres en todos todos lo que queremos es sentirnos amados me captan sentidos amados yo revisé cuando cuando lo del mapa del tesoro yo estuve por lo menos 10 años revisando mapas del tesoro que la gente me enviaba que además me pareció un absurdo que me mandaran mapas del tesoro porque con el mapa del tesoro de alguien yo no tengo nada que hacer porque cada quien hace su mapa del tesoro de acuerdo a sí mismo pero revisarnos era una manera de estudiar un poco el método de cómo la gente lo estaba aplicando y me encontré con cosas tan locas como que 100 mujeres mapas del tesoro de mujer hablaban de pareja y en ninguno oiganlo en ninguno había alguna algún pensamiento frase o lema que pudiera decir yo quiero sentirme amada entonces de alguna manera nos montamos en eso entonces ¿qué pasa? eso empieza a dar no solo una madre funcional sino además una hija heroica atención hablamos de los padres funcionales después del milagro que hiciste te vas a convertir un padre funcional pues la mayoría lo son segundo un hijo hijo heroico entonces no solo hijo un familiar heroico entonces yo me encargo somos ocho hermanos pero yo me monto la familia encima sí porque yo salí adelante y yo no voy a permitir y de alguna manera todas mis fisuras todas mis heridas con mi familia y con mis padres las voy a solventar no las voy a sanar siendo quien les da todo entonces les compro casa piscina todo lo que pueda comprarle pero de alguna manera entonces los tengo que cargar encima porque el día que diga no puedo siento que la familia no solo se cae sino que además me dejan de amar entonces empiezo a cargar y veo que tengo siete hermanos a mi alrededor que se sientan cómodamente a esperar que yo resuelva y eso me termina dando rabia pero mi amor si eso lo construiste tú entonces encontramos encontramos a una encontramos a una pareja desolada a una madre funcional y a una hija totalmente heroica para que para que un héroe exista en la vida en la ficción donde exista tienen que haber víctimas tienen que haber personas que les pasen cosas malas porque si no el héroe no tiene razón de ser por eso cuando en el inconsciente de cualquier padre hermano sobrino tío entienden que el héroe de la familia soy yo para ellos poderse acercar a mi tienen que ser víctimas no pueden ser otros héroes entonces ese desmontaje ese desmontaje esa mujer además armada esa mujer que además quiere que la amen como ella ama y eso no es posible el hombre el hombre es distinto el hombre no te va a poder amar como tú amas el hombre te va a poder amar como él ama pero entonces en esa búsqueda esa es una búsqueda perfecta para la gran frustración que les decía tiene el camino de la violencia y la violencia tiene que ver el cómo me trato el cómo me exijo el cómo me doy el cómo estoy permanentemente en una máquina de producción que no puedo parar eso es violencia absoluta el cómo manejo a los demás el cómo le exijo a los demás el cómo de alguna manera trato a los demás o depresión entonces una depresión profunda que por supuesto se instala como enfermedad o se instala como cualquier cosa entonces fíjense ustedes en un breve repaso muy superficial esto es esto pica y se extiende esto va para abajo hasta el infierno no sano mis heridas primarias me quedo guindado y lo que salgo a la vida es a vengar a mi madre pero a vengar a mi madre es a superarla por supuesto no sano eso no ordeno lo que tengo que ordenar mis heridas salen y me vuelvo en eso como madre funcional como amante desolada y como este y además como familia o como hija totalmente heroica entonces usted ve una mujer de 55 años que nunca se casaron cuidando a los padres y son hermanas de 8 hijos y cuando tú les dices porque yo hablo y bonito a veces a veces digo cosas bonitas y le digo ¿y por qué tú sola te encargas de los viejos? no, no, no los demás lo que ponen es dinero pero ¿por qué tú sola? tú eres profesional y tú nunca te has casado no, no, no nunca me he casado nunca nada no tuve hijos nada porque yo me dediqué a cuidar a mis viejos que son lo más y te dicen una vaina que son lo más sagrado que me ha pasado en la vida y tú le dices pero ¿cómo te sientes con eso? bueno, a veces estos niños me tienen harta pero ¿cómo hago? no, no, son mujeres además se descuidan se engordan perdón que no tienen nada de malo ser gordos pero hay una cosa hay un gordo de descuido y hay un gordo de de vivir los gordos no son saludables pero bueno bueno, se diferencian y tú preguntas ¿esta mujer le entregó la vida a los pueblos? entonces ¿sabes? ay, sí ella es una excelente hija imagínate tú la entregó la vida no, esa no es una excelente hija esa es una hija inmolada inmolada como se inmoló Efigenia por su padre Agamenón en los griegos que se entregó al dios del mar a Neptuno a Poseidón para que diera lluvia y la lluvia pudiera con la lluvia pudieran sembrar y pudieran y la gente no se muriera de hambre eso es una hija inmolada ¿y por qué una mujer se tiene que inmolar? ¿inmolar para qué? sin contarte entonces la cantidad enorme de mujeres que te dicen cosas como Carlos, estoy aterrada porque mi marido tiene un nuevo trabajo y la mayoría son mujeres tengo seis noches que no duermo no hago más que revisar todo lo que puedo estoy a punto de ponerle un detective y yo le digo ¿con quién te casaste tú mi amor? ¿a quién le pariste tú? porque me estás contando o tu marido es realmente un ser miserable o tú no te quieres ni un poquito y apuesto por la segunda apuesto por la segunda no Carlos es que las mujeres son una fiera le digo perdóname aquí no se tratan de las mujeres que rodean a tu marido se trata de tu marido y lo que me estás diciendo es me casé le parí y me enamoré a un hombre que no tiene pizca de compromiso con su vida lo cual me hace sentir pensar y saber que tú tampoco lo tienes ¿para dónde vas a correr? entonces dentro de todo eso también manejamos en la pareja y en la vida lo que dice Pilar Sordo que es un pensamiento mágico de la vida y un pensamiento mágico de la vida es que yo yo tengo 15 años con mi marido que no me para la más mínima bola pero yo siento que yo soy muy romántica me encantan las flores y ya viene el día de los enamorados y yo sé yo sé que se va a dar el milagro de que mi marido yo voy a llegar a la casa y él me va a tener un ramo de petunias o de 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 grasoles o de gladiolas que son mi flor favorita y yo le pregunto y perdón tu marido sabe que existe un día de los enamorados me imagino perdón y tu marido sabe que tus flores favoritas son las gladiolas bueno espero entonces ella va a llegar todos los 14 de febrero esperando un milagro que no se va a dar y ni siquiera porque el marido sea malo es que ni siquiera ella lo ha pedido porque ella lo que el día que ella lo pida le va a dejar de interesar ella su sueño es que él un día se le prenda algo cuidado se le prende con un amante que si se lo va a pedir y va a decir mira dame dame esas gladiolas muy bellas prepárame las bellas para mi amante y dame dame ese poquito que tienes ahí para llevárselo a mi mujer mi amor tengo 30 años trabajando en parejas sé como se sé más o menos nunca se sabe nada pero sé más o menos como se mueve el caldo pero es un pensamiento pensamiento mágico es el pensamiento que hace que alguien compre una crema que además en la primera imagen sale la mujer con un rollo de celulito y una cosa y en la segunda imagen sale sin celulitis terza y le dice lo logré en 15 días un milímetro por día apenas aplicándomela bueno mi amor y sale la mujer a comprarla para que a la segunda vez que se la echa se dé cuenta de que la estafaron ese pensamiento es el pensamiento mágico de la vida lo que niega es la aceptación tuya y hay que hay que tirarlo abajo eso es lo eso en muchos lo confunden con romanticismo eso no es romanticismo nada eso es una negación eso es un principio absolutamente absurdo de la vida eso es un desconocimiento de las psicologías particulares de que el hombre no te va a amar como tú ames punto ni que hagas lo que hagas de que lo femenino además lo femenino retiene lo masculino suelta por eso la mujer tiene que empezar a pensar como va gestionando la posibilidad de a soltar en su vida soltar a sus padres que no es abandonarlos es soltarlos soltar a sus hijos entonces se vuelve una madre mamagallina y les hace un anexo y les hace una cosa y la vida tiene sentido porque tengo hijos y la vida tiene sentido no tu vida no tiene sentido ni por tus hijos ni por tus nietos tu vida tiene sentido por ti y ellos hijos y nietos la complementan y la adornan pero tiene sentido por ti no pongas el sentido afuera entonces los hombres sueltan naturalmente los hombres tienen que aprender a retener porque las mujeres retienen todo retienen líquido retienen cosas en la nevera el poquito de ensalada que sobró el poquito de pollo que sobró el poquito de carne que sobró y todo lo va metiendo en la nevera la mujer retiene la mujer retiene siempre ropa ropa que no se nunca le ha quedado pero algún día le puede quedar porque ella está haciendo una dieta maravillosa que oyó y empieza todo esto la mujer retiene retiene una memoria elefante no se le olvida absolutamente nada sobre todo en cuestiones emocionales la mujer retiene tiene que aprender a soltar y aquí viene la gran lección la mujer tiene que aprender a que la amen por lo que es y no la necesiten y empezar a aprender a amar sin que nadie te necesite que la gente esté contigo porque te ama porque te eligió no porque te necesite en absoluto y que por supuesto tú aprendas a no necesitar a nadie sino elegirlo esa es la principal lección del soltar y no estar agarrado a cosas a relación no tengo 35 años de casa cuando te asomas en esa relación no queda nada es una relación como pasar por una casa que la tiraron al piso tú lo que tienes es que te ha cuidado de no clavarte una cabilla porque eso es desierto eso es polvo eso es escombro ay pero tuvimos unos hijos bellos bueno pero los pudieron tener separados no hay ningún problema eso sigue siendo los hijos entonces ni lo 4x4 ni lo empoderado sirve cuando no empezamos a entrar en un trabajo verdaderamente importante de esa mujer una mujer trabajada es una mujer que se ve en el espejo y se gusta sabiendo que no tiene los cánones de belleza del mundo pero se gusta y se gusta porque se ha transformado porque lo que antes dolía ya no duele porque lo que antes frustraba ya no frustra y porque entendió que la vida es para adelante y entonces puede tener relaciones sanas donde no hay donde no hay adicciones donde no hay seres que te chupen porque te sientan tan 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 imposible de llegar a tu corazón que a lo mejor si te si te reto o te chupo llámese te quito de repente reaccionas a mí todo esto es inconsciente pero es un lenguaje el hombre tiene que aprender a retener pero no vamos a hablar del hombre el hombre tiene que aprender a retener porque el hombre da todo por sentado y es el grave problema del hombre por eso el hombre termina siendo un gran alfabeto emocional y termina perdiéndolo todo porque da todo por sentado pero si yo la amo entonces tienes que decirlo ¿qué te pasa? entonces toda esta dinámica absolutamente de lo femenino en una mujer que va en desarrollo y que va a seguir en desarrollo y que afortunadamente va a lograr un desarrollo extraordinario tiene que empezar por un trabajo personal tiene que empezar por un reconocimiento del milagro que es y de todo lo que ha dejado atrás que merece una reconciliación tiene que dejar de ser la mejor hija o la mejor madre o la mejor amante porque esa es otra se agarran del sexo entonces se vuelven unos caballos o unas yeguas que son una bomba sexual y con la bomba sexual no se queda nadie pregúntenle a las prostitutas del mundo que son las que mejor saben administrar una cama porque es su trabajo ahora usted las ha conocido que tengan un hogar bello que se hayan realizado emocionalmente con una pareja yo no yo no perdónenme es decir que el sexo no es lo que te va a dar eso que tú sueñas porque tú no sueñas ser la mejor amante del país tú sueñas con tener alguien que te ame con alguien que te valore alguien que te estime y sobre todo alguien que te cuide perdón y alguien que me cuide solo va a vibrar contigo cuando entienda que tú te cuidas no hay otra porque además las mujeres piensan que el cuidado es un don de ellas absolutamente no, no, no el cuidado es de todo y si quieres un buen hombre a tu lado o una buena pareja porque esto puede ser gay y no hay problema tú tienes que tener alguien que por lo menos te pregunte si comiste si te sientes bien si estás bien sin que te sin que te vuelva loco o loca perdón sino que te lo pregunte porque le interesas porque me interesas y ahí empieza una cosa realmente importante pero hay que trabajar al ser mujeres del mundo ustedes tienen todo para la transformación pero no pueden seguir viendo hacia afuera afuera todo lo que hay afuera es mentira es un reflejo es un espejismo porque si ese ser no está completo ni hay 4x4 de verdad ni hay mujeres empoderadas de verdad eso es un bluff eso es una comiquita eso es una mentira lo que hay es una mujer profundamente resentida llena de llena de heridas por todas partes a la cual cualquier ser medianamente sano le huye y le pega una carrera y no vuelve a aparecer jamás ni con un hola ni con un emoticón y te lo digo desde el corazón porque te quiero manos a la obra ya con que caigas en cuenta es maravilloso pero puedes puedes pensar lo que va a pensar la mayoría ay bueno Carlos si se puede ay ya para que así pensó tu mamá y se quedó sola o se quedó viviendo con alguien que ya tú me dirás no eso no es lo que el mundo necesita porque además cuando a mí me dicen Carlos él me maltrató siempre y yo me quedé siempre cuando volteaba a ver a mis hijos durmiendo pequeños y yo le digo mira lo único que quedó de eso es tú absolutamente maltratada maltrecha resentida y herida tus hijos que tenía un hombre un varón y una hembra el varón va a dar por hecho y por verdad que sólo maltratando a las mujeres se quedan con uno y que los verdaderos amores sólo se maltratan y tu hija va a entender que quien verdad te quiere te va a maltratar porque es parte del amor ahí está la labor hecha creaste un mundo miserable pero un mundo eso tiene que cambiar eso tiene que cambiar por Dios no podemos no podemos seguir teniendo este desastre y yo creo que en la mujer es fundamental entonces te dejé que ya no eres pobre que eso es una idea tuya te dejé que todas las competencias y todos los derechos alcanzados son maravillosos pero pero si llevan al ser mientras tanto estás estás como en carnaval disfrazada vea que bella se disfrazó de de no sé de frozen ay que bella la princesa frozen pero el martes carnaval le tienes que quitar eso así que manos a la obra amigos manos a la obra por ahí tenemos que empezar porque el mundo cambió calladito calladito las malas noticias son las que suenan calladito el mundo cambió y va a cambiar a puntos donde no te imaginas cuando y con el mundo vamos nosotros vamos a empezar a dar el cambio para poder cabalgar en el mundo y para que no nos pise el mundo son las dos opciones o te pisa el mundo o cabalgas el mundo yo opto por cabalgar y los invito a cabalgar el mundo así que manos a la obra manos a la obra vale la pena que tú seas feliz la felicidad no tiene que ver y por último quiero dejarte una pregunta si tú fueras hombre tendrías los mismos problemas que tienes seguramente sí los vivirías distinto pero seguramente sí seguramente serías igual que los hombres que te han abandonado serías igual que los hijos que sienten tu ausencia serías igual que los padres que como tú eres su heroína siempre están pidiendo y pareciera que son un barril sin fondo te suena manos a la obra vamos al cambio se les quiere bueno mis amigos yo los invito ahora a que vamos a nuestra parte de publicidad que como les he venido diciendo este grupo de clientes maravillosos de primerísima calidad todos los utilizo yo y por eso están aquí de alguna manera son los que hacen posible que usted no pague ni medio por escucharme por tenerme allí el tiempo que sea en youtube por lo tanto que les parece si hacemos una red de agradecimiento si hacemos una una verdadera cadena de favores que llaman vamos a seguirlos vamos a enterarnos de ellos y cuando necesitemos de sus servicios de sus productos vamos a llamarlos porque wow ya tenemos un nexo con ellos ya tenemos un vínculo con ellos maravilloso que les parece muy bien comenzamos por GJ estilos design que es GJ estilos design un matrimonio el el contratista ella especial ingeniera civil y especialista en diseño amante del diseño que se unieron para darle a usted que lo que necesite a usted ay quiero tumbar esa pared quiero rediseñar ay quisiera redecorar ay tengo una filtración ay quisiera pintar otro color ay quisiera renovar el piso ay me gustaría una reja allí ay quiero quitar esa reja y poner otra ay quiero poner una puerta allí usted llama a una sola persona que además ellos entienden que su negocio está en ganar clientes no en ganar dinero ganar dinero es una consecuencia y por eso estoy con ellos y por eso ellos están conmigo GJ estilo design bien y hablemos ahora de grupo cauchos wow que maravilla estas personas tienen 27 años en la misma industria en la industria de los cauchos la industria que tiene que ver con los cambios de aceite que tienen que ver con los electroautos y tienen tiendas en Caracas y en todo el oriente del país son gente de calidad totalmente verificada además son los únicos distribuidores en este país de una de las mejores marcas de caucho del mundo que son cauchos continental cuando usted compra un caucho continental usted además se lleva un certificado por 5 años de garantía imagínense ustedes la calidad del caucho que yo le estoy hablando y todo eso surge en el grupo cauchos yo los invito a que entren en su página que comprueben todas las tiendas que seguro hay una cerca de usted que vaya de parte mía vaya dejen que cauchín que es un poco el robot que tienen ellos los guíe dejen que el servicio porque además este es un matrimonio que está totalmente abocado a que esas tiendas funcionen y sean de primera calidad hay muchas opciones buenas pero la mejor sin duda grupo cauchos arroba grupo cauchos inverpropiedad respaldados nada más y nada menos que por century 21 para que century 21 respalde a un grupo tiene que ser porque además es de calidad comprobada es muy importante porque en los tiempos que vivimos tanto alquilar como comprar como vender se vuelve da miedito provoca pero da miedito y da miedito porque hay mucho por ahí sangra no hay mucha gente que está buscando usted tiene que ir con gente de confianza estos seres son mis amigos de hace muchos años son asesores inmobiliarios para compra venta alquiler para lo que usted necesite además de eso es gente altamente honesta y están respaldados por century 21 que les da la garantía de una empresa internacional de alto prestigio mundial así que a la hora de un consejo inmobiliario de una asesoría inmobiliaria de vender, alquilar usted no dude por favor arroba inverpropiedad llámenos pregúntenos conózcalos bueno Otasu Venezuela imagínense ustedes bodega Otasu la bodega Otasu es yo la conozco es maravillosa está en Navarra hace unos vinos realmente sensacionales además con un criterio y con una organicidad absoluta el arte toda toda la bodega que son hectáreas está lleno de arte estupendo donde hay muchos artistas venezolanos y además sus vinos son una garantía bien sean sus vinos de alta gama que son vinos complejos de alta barrica de niveles importantes también tenemos la media gama que les va a hacer quedar bien siempre siempre por eso cuando usted quiera beberse un buen vino quiera llevar un buen vino a su fiesta o quiera ir a una fiesta de alguien o a la casa de alguien con un buen vino en la mano usted no dude ¿por qué va a dudar? pida Otasu arroba Otasu Venezuela amelias pastas artesanales del chef Boris Planchard son unas riquísimas pastas que vienen congeladas cuando uno puede oye congeladas cree que son una cosa como a cardón olvides eso ey vienen con su salsa la salsa la mete en el refrigerador y en el congelador mete la pasta de excelente calidad excelente calidad de productos y unos sabores ellos tienen por ejemplo unos raviolis unos raviolis que vienen rellenos de queso de cabra finas hierbas con una salsa de hongos porcini y azafrán los ojos se le van para atrás nada más le digo eso así que ricota y espinaca con una salsa napole extraordinaria todo eso es amelias pastas artesanales no se la pierda mírenlo en su instagram para que vean toda la variedad del chef boris planchar arroba amelias pastas artesanales equiductos porque desde que usted está pensando en construir remodelar reconstruir usted de alguna manera puede estar amparado o puede estar apoyado por la gente de equiductos tienen 30 años en el país es una empresa familiar que se preocupa por el cliente que tiene clientes de toda la vida porque se han ganado esa absoluta fidelidad porque tienen todo el ramo de la ferretería todo el ramo de la ferretería para usted para que usted vaya a un solo proveedor y sepa que tiene el mejor servicio los mejores precios todo lo que son tubos tubos de electricidad tuberías de agua todo el mundo de las tuberías por ejemplo equiductos lo tiene de las mejores marcas con variedad de marcas con el mejor precio y el mejor servicio al cliente equiductos arroba equiductos uniformes andris 27 años en la industria textil de este país que es mucho decir en una industria tan golpeada y ellos han seguido creciendo ellos creen en el país pero además creen en su producto porque no es meramente una confección de uniforme eso suena como te mando a hacer algo y lo hace no 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 ellos se involucran ellos de alguna manera quieren saber la filosofía de la empresa la misión la visión crear una sinergia maravillosa eso los hace únicos en el mercado uniformes adris a t t d r y s adris 27 años impulsando la industria textil de venezuela y no les quiero contar los niveles tan importantes de las cosas que hacen a nivel social de verdad ay hablemos de una que rico una sopita pero no una sopita a mi me gusta cremosita que usted se pueda tomar la sopa en la noche cuando llega al gimnasio por ejemplo o cuando llega del trabajo y eso lo deje tranquilito lleno bajo bajo nivel calórico bajo nivel glicémico alto nivel proteico y además exquisito de bar y venezuela se unió una chef y se unió un médico bariátrico por eso se llama de bar y de bariátrico se unieron los dos para crear algo que pudiera saciar a esos pacientes bariátricos sin subirle los niveles de glicemia de calorías y lograron las 8 sopas cremas que hace de bar y venezuela con remolacha con zanahoria con batata con papa y ahora han creado una con celerín no 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 están creando 4 más pero para que usted se lleve el paquete completo los congele en 2 minutos y medio están listas y usted se va tomando una sopita mientras ve televisión o mientras descansa una sopita que sabe a mamá que sabe a casa que sabe a hogar que sabe a que sabe a nona eso es de bar y venezuela arroba de bar y venezuela cicles cicles oficial cicles es la empresa que tiene 18 años en el mercado llevo 15 usando franela cicle esta tiene conmigo 2 años por ejemplo esta no es de la nueva colección de ellos pero miren en el estado que está perfecta pero perfecta porque sus algodones sus diseños además tienen una línea infantil y una línea juvenil que vale la pena que la vean en su página web recuerden cicles oficial renovando tu estilo por supuesto bien gracias por estar ahí gracias por oírnos esto es prosperidad cuando nos unimos todos en un solo objetivo vamos a ayudarnos unos a otros y vamos a crecer todos esa es la idea vamos a las preguntas preguntas yo decidía yo decidí que ningún hombre jugaría conmigo nunca más y así he estado por 15 años no tengo a nadie pero estoy tranquila ¿está bien? si tú estuvieras tan tranquila no me hubieras escrito esto si tú estuvieras de verdad serena en paz absolutamente en armonía con el mundo tú no me escribes esto esto me lo escribes porque bajaste a la Santa María y no es que estés tranquila es que te volviste invisible es que sientes que el amor se te perdió de tu vida que no dejo rastro sientes que no eres digna de que nadie te ame como merece ser amada vamos a hablar de verdad no te conozco pero es que esto yo lo he oído muchas veces manos a la obra haz un trabajo de reconciliación con tu historia bonito y vas a ver a mí me aterra parecerme a mi madre y a mis tías y a veces me sorprendo ellas son amargadas solas y resentidas con todo lo que huela a hombre bueno mi amor lo principal es aceptarlo eso lo hicieron ellas no por mal por malas lo hicieron sencillamente porque estaban muy heridas las patearon muy duro las hirieron muy profundo y no supieron qué hacer con esas heridas y lo mejor que optaron todas de generación en generación fue quedarse absolutamente solas resentidas y heridas y entre ellas conversarse acéptalas agradeceles y decide hacerlo distinto porque ellos no lo hicieron mal se libraron de que no la siguieran hiriendo ni la amiga que me escribió antes lo hizo mal pero se puede hacer distinto porque te vas a negar el amor porque te vas a negar la posibilidad de aprender y de crecer con alguien con quien sea qué maravilla es decidir me quedo solo ya no me interesa más la pareja y con paz en el corazón a decir no después de este golpe bajo la Santa María y aquí no entra nadie distinto ¿verdad? tú hablas de construir y las mujeres lo que hemos hecho siempre es tratar de construir un hogar una familia pero hay que enfrentar a los otros y ahí está el problema sí mi amor yo sé lo que pasa es que tú no puedes estar abocada en crear ni construir un hogar cuando tú no te has construido a ti mismo eso es un error porque luego que armas el hogar primero que es un hogar un hogar tiene que ser un grupo de personas lo suficientemente cocidas unidas desde las ganas de estar juntos que deciden crecer crecer con ellos eso es lo que realmente es un hogar y ese hogar se siente cualquier persona que llega lo huele lo siente está en el ambiente se hace se hace pared se hace techo pero tú no puedes hacer claro que atrajiste a tu vida un huérgano que seguramente lo que vino a decirte es hey tú no estás preparada tú estás más herida que con ganas de amar tú no quieres a un amante tú no quieres a una pareja tú lo que quieres es a alguien que te sostenga la vida y por supuesto ese ser no es capaz de ser un hogar y te frustraron toda la labor hay que verlo desde varios puntos de vista cómo dejar de aplaudir a los que a cómo dejar de aplaudir a los que no teniendo nada han hecho fortuna y construido algo importante yo no los dejo de aplaudir por Dios pero es que me dejan de interesar es que yo no hago nada con un ser que lo está esperando de abajo una limusina con unos choferes y con unos guardaespaldas que tiene un traje Armani que saca un bolígrafo Cross Mont Blanc o la marca que te dé la gana que además está tomándose un whisky Macallan 25 años y de verdad está destrozado por dentro cuando no tiene capacidad de hablar cuando tiene un hijo con problemas que no es capaz de enfrentar cuando tiene un matrimonio venido a la ruina cuando tiene todo esto pero sin embargo tiene una apariencia wow wow que apartamente se compró un apartamento de soltero que es wow yo no lo puedo aplaudir me da mucha dolor debemos entre las cosas que tenemos que aprender en el mundo que cambia es de verdad como vemos al mundo porque si no seguimos aplaudiendo la mayor miseria del ser humano y cuando la aplaudimos la estimulamos y cuando la estimulamos la imitamos y cuando la imitamos nos perdemos en ella yo me identifico en todo lo que has dicho y ahora dime cómo hacerlo distinto decidiéndolo comenzando busco un profesional no puedes tú ve a mi página web empieza una ley del perdón empieza realmente un trabajo interno ahorita con esta pandemia se han proliferado los grupos de ayuda y grupos de gente que se reúnen pos de crecer de vamos a meternos vamos a investigar vamos a ver qué pasa vamos a encontrarnos vamos a empezar a poner luz donde hay oscuridad cuando eso es un propósito empiezan a aparecer las luces por todas partes tú sabes que es así qué esperas a qué le tienes miedo ya cambió el mundo hay una oportunidad mis amigos gracias se les quiere mucho se les quiere bien y se les quiere siempre hasta la próxima sonrisa disculpen si fue duro pero es que la mujer es el centro creativo del planeta es el poder creativo del planeta por Dios la próxima charla es cómo hacerme adulto sin sentirme culpable porque la otra mujer que hay aquí en este esquema que no hable de ella es la que se queda siendo una niña entonces una niña de 35 años que es una niña que le encantan los globitos y que le encantan las cositas y que te mandan unos emoticones con unos globitos y unas cositas y entonces tú dices ¿y qué pasó? hay que me dejaron ¿y qué pasó? no pasa nada en tu vida porque los niños no saben hacer pareja los niños se enamoran pero no saben hacer pareja entonces ¿cómo hacerme adulto sin sentirme culpable? wow que temazo hasta el lunes que viene gracias gracias